Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a usar LendingML para añadir una clase de texto y no voy a hacer algo sin sentido, voy a hacer algo con sentido Tratadores y manipuladores emocionales Claro, esto que me va saliendo es lo que yo quiero Habría que hacer un estudio real, científico, de frases contras, ¿vale? Pero, esto por ejemplo, esto va a ir a estar bien Yo me encuentro mal, pero no te preocupes, tú sal con tus amigos, yo me quedo aquí solo, solo Me... en fin, no, no hace falta que explique Voy a poner mal Bien Mal Bien Aquí tengo... Andes de la basura Este Ahí me vale este Para que también os identifiquéis cuando estéis haciendo algo mal Vosotros Y este, esto se ha acabado de... no, 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 de la basura Vale, salve a encoger un montón Aislar a la persona Nadie te entiende como yo Nadie te va a querer como yo Bueno Tengo dos o tres más que me quieren como tú Para que quiero más Para que quiero más En ninguna empresa van a pagarte tanto como aquí Porque a lo mejor no es lo que me pague El usacho Esto es muy difícil de hacerle que hacerlo así Amenazo directa e indirecta Yo en las relaciones me entrego al 100% y espero lo mismo de otro Esto lo he usado yo en PSD, sí Si eres malo No te van a tener regalos los reyes ¡Pum! Pero es que eso era verdad Literalmente O sea Si me quiere Debería saber lo que quiero Claro Como que uno es adivino No, ve la basura Con el tiempo que llevamos debería saber lo que siento Otra vez La técnica de la adivinación Deje que lo haga yo Que tú no sabes Eso Vamos Técnica más bien No te preocupes La culpa es mía Que te pedí más de lo que pudieras hacer Vale Hacer sentir que ellos siempre están peor Hostia Esto sí El cuñado Tú no sabes No va a lo mío Yo puse al otro Y ya Eso no es nada En mi situación no quiero imaginar Como te pondría Bien Gracias Que no cuesta nada decirlo Buenos días Y más que juzgar Es decir ¿Cómo estás? Preguntar ¿Cómo estás? Puedo ayudarte en algo Podríamos buscar una página Creo que entiendo Creo que entiendo ¿Cómo te sientes? Cuenta conmigo Claro Claro Que conté contigo Que tú hagas lo que Estoy aquí Para lo que necesites Pero no es una obligación Tú le dices eso Oye Si quieres ayuda Yo estoy aquí Pero no lo obliga ¿Vale? Venga Le decimos que aprenda Esto no tarda mucho ¿Vale? Expresión Yo lo paso Peor que tú No sé lo que va a hacer ¡Ja, ja! Pues mira Con nada que le metí Aprendió rápido Eh No es culpa tuya Es culpa mía Vamos a ver Vale No eres tú Soy yo Uy Bueno Esto es súper gracioso Bueno Vamos a hacerlo luego En clase con otra cosa Pero es súper gracioso